Bueno, aquí tenemos nuestra mata de tomate cherry Aquí hay unos tomáticos, pero también aquí hay un gusano que es el que se come las hojas y está atacando la planta Vamos a ver cómo podemos controlar este gusano Muy buenos días, les habla el ingeniero Edgar Valderrama Hoy vamos a hacer una demostración gastronómica con un gusano o una oruga que salió de acá de la mata de tomate cherry Como pueden ver, nos estaba desfoliando el arbolito Entonces, lo que podemos hacer es, como ella no come sino puras hojas y ella la procesa, entonces esto se vuelve una especie de alimento muy sano Según mi experiencia, como pueden ver, mire aquí se les quita la cabeza porque eso no es digerible y él tiene aquí en el rabo una espinita que también hay que quitársela Entonces, por dentro, si nosotros oprimimos, mira ahí sale pura clorofila ¿Sí? Vean, podemos ver clorofila Eso es lo que le sale el gusano, ese es el alimento que nos provee a nosotros como seres humanos para tener una mayor virilidad en el caso de los hombres Esto es como un viagra natural Lo podemos comer así nomás o comer con azúcar o con panela Entonces, en ese momento vamos a hacer la degustación Amigo Jason y a todos los televidentes, los youtubers Observen cómo se consume un gusano lleno de clorofila Vean, miren, miren el líquido, cómo sale Delicioso, eso lo coge usted y se lo consume de la siguiente manera ¿A qué sabe? Siempre me escurre Se sabe a puro tomate, vean, delicioso, vean Ahí abro la boca para que se den cuenta que no lo he sacado Ah, delicioso, se lo recomiendo con pancito, con salecita Rico, muy bien ¡Gracias!